Gisela, está comenzando la escuela de telas y circo acá en el Club Pinamar. Sí, exacto. Hoy comenzamos, tenemos varios horarios con, bueno, diferentes edades. Así que tenemos a la mañana, por la tarde. Una actividad que ya vienen realizando hace cuánto tiempo. Acá en lo que es Pinamar ya hace tres años, cuatro. Yo en Capital ya vengo hace años dando clases, también tenía otra escuela. Así que, nada, es una escuela donde se hace lo que es toda la parte artista, artística. Todo lo que son las disciplinas circenses. Y sobre todo, acrobacias aéreas que abarca tela, trapecio, aro y arnés. Que es lo que se va a implementar este año, que es lo que es danza aérea. ¿Qué es lo que más te piden los chicos cuando vienen? Tela. Acrobacias en tela es como fundamental. Acrobacias en trapecio y aro es muy bueno para todo lo que es el desarrollo físico, o sea, lo que es la fuerza. Cada elemento se trabaja de diferentes formas, si bien es prácticamente lo mismo, pero bueno, cada elemento tiene lo suyo como para trabajarlo. El mes de mayo tenemos un seminario también acá, que están todas invitadas las que hacen ya acrobacias en tela hace un tiempo. Es un seminario técnico y bueno, ella viene de Capital, de una escuela que es el Club Trapecista, que es una escuela bastante famosa ahí en Capital. Digamos, más que nada es para poder desarrollar la técnica de lo que es tela dinámica. Y bueno, está bueno porque también empieza como a haber una circulación de conocimientos entre otro tipo de escuelas y poder articular entre Pinamar, Capital y bueno, también están los torneos que se hacen a mitad de año. Va a haber, las chicas, las alumnas de acá participan de un torneo a nivel nacional, que bueno, participan en escuelas de todos lados. Bueno, la verdad que la convocatoria está, hay actividad para todo el año. ¿Y vos personalmente? Yo empecé a los 18, no existía prácticamente, estaba lo que era la actividad del circo. Empecé en el circo criollo en Capital, hice muchos años como alumna y después en la escuela ya hace 10 años, 11 años, que estoy dando clases como profe, soy instructora y además profe de circo integral. ¿Qué fue lo más difícil para vos? A mí personalmente desafíos todos los días, de ahora este trabajo de investigación que se está creando dentro de lo que son las telas, con tela dinámica. Pero bueno, fui pasando por lo que es tela, trapecio, aro y sigo entrenando todos los días, aprendiendo todos los días porque esto es un desafío que es día a día. Lo que yo le digo a las alumnas que no es bueno, voy, pruebo, no pude, porque es una actividad que requiere fuerza, flexibilidad, coordinación y se trabaja todo, cabezalmente todo. Y manejar mucho las frustraciones, que eso también es un trabajo personal de cada uno.